Acá anda en la calle Tejeda, adivina ese lugar. Acá no más bien se arqueja. Yo voy siempre, así que si van, capaz que se encuentran con Coqui. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa si está Coqui? Mientras tanto, te digo que son... Faltan 15 minutos para las 21 horas. Se pueden seguir contactando en los últimos minutos del programa al 351-859-0858. También se pueden poner en contacto a través del mensajero de la radio. Nos encuentras en el Play Store como Pulso FM 95.1. Hola, ¿qué tal? Soy Cali, te voy a cantar. Que tengo el corazón en carne viva. Que yo no sé olvidar, como ella olvida. Que estoy desesperado, no se da ni un paso. Sin ella, sin ella. Sin ella. Veneislau, Ravio. Ravio Mendoza, sin ella, sin ella. Creatividad al palo. Y nos sigue mandando, esto va a ser un certamen de ideas. A ver. La Coqui soy Gonzalo, le doy 508. Espérame, va muy veloz. Parecí tonto que lo diga, pero no entiéndeme. Muy loco estoy. No necesito quejas y no contención. Está loco. ¿Y cómo hago para decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada? ¿Y cómo hago para mentirme diciendo que no quiero verte? Aunque extrañé tu cara y no puedo sacarte de mi mente y no quiero. Hablar con la gente sabiendo que siempre he sido un tímido y yo solo cínico para reconocernos. ¡Ay, mi amor! De Pablo Londres. No puedo. No puedo de Pablo Londres. Pablito. Después voy a contar algo de Pablo. Menos mal que Pablo y nosotros en este programa somos tan... A ver, respetamos el horario de protección al menos. Pero nos escuchan muchos niños viviendo con los papis en la casa. Es la familia, es la familia. Y vos que pensabas que teníamos sub-60 la gente. Le ponen el programa para hacerle noña. Claro. Hay que alargar este programa una horita. Una horita más porque la gente sigue escribiendo y en este caso... Porque Andi llega tarde. Porque llegamos tarde. Veamos un lado positivo, chicos. No tenía el señor mal hecho el vehículo, lo tenía el señor muy padre. Siente Lucas, lo ve positivo, te amo. Veníte a mi caso, ¿no? Es que imagínate que me desmantelen... Te necesito un caso. ¿Qué hago? Probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Veníte a casa. No, digo... Alfajores, Jorge. Te lo ven del otro lado. Hola, chicos. Si me llegan a cancelar a último momento, me hago la indiferente... Y me voy a desperdiciar el tiempo en algún lugar donde pueda tarjetear... Porque seguro ando sin plata como yo cuando tuve que pagar la multa. Anótenme para Rooftop, por más que no me anime a cantar Clau Luna... No sé, Clau, lo vamos a pensar porque le consiguen... Recordamos que Rooftop es que hoy, hasta las 12 de la noche... Pueden ir a tomar Fernet, dos por uno, nombrando a Coqui y a Fernet con Coqui. Pero se me está ocurriendo algo. Se me está ocurriendo... Y también participan por la merienda de Pati Burles. Pero acá está muy generoso. Si nuestra productora estrella lo permite, podemos hacer como un meeting... Que la gente, durante la semana que viene, la gente nos va a mandar audios cantando. El mejor se va a ganar un meeting con nosotros. ¿Qué significa esto? Que salimos del programa y nos vamos a cenar a Rooftop Cerro. Nosotros cuatro, con Ale Oliva, con la productora y con el ganador. ¡Bravo! El problema es que la mayoría son menores de edad. Así que el meeting lo hacemos nosotros. Claro. Bueno, pero... Mándamos fotos y lo metimos. Tiene razón también si lo metimos. Los llevamos a Rooftop Junior. Hay que hacer un Rooftop Junior, como un McDonald's. Claro. Pero... Rooftito, Rooftito. Un McDonald's. McDonald's. Rooftoptito. Para los Coquitos. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensas en mí. Ya nada importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que en vela solía pasar. Mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. ¿Vieron que la gente se suelta y se anima? Me encanta porque de a poquito, como es por audio, nadie los mira, entonces... Me encanta como ladran. Digo, ¿cómo cantan? Muy bien, ¿eh? Ay, qué bien le sonen. No, no, no le peguen. Pero escúchale. No, maltrato animal no. No, le digamos a la teleaudiencia, digo yo. Teleaudiencia. No es un efecto de nuestro médico operador. Es una pelea de perros. No, es la boca de Andy. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se hace? No, no, no. Pero qué bien le sale el perro. A ver, a ver, a ver el perrito, el caniche, a ver. Pero está la de caniche. Y a ver, ¿qué otro? Ese está difomido. Ese es una foca. Sí. No, pará. ¿Y qué otro? Ahora hacemos la granja. La pelea de perros... A ver. Así. Yo te puedo hacer un gallo. A ver. Yo también. No, para, yo me corro o es un gallo. No, no, no. Yo tengo la versión femenina. Nunca laburar. Me está joder. No. Esa gallina está en serio. Escuchame. Sus habilidades ya las conocemos. Y yo hago el... ¿Vos haces de yegua? Qué bicho es increíble. No, y también te hago esta. ¡El botero! ¡El hit! ¡El hit! ¡El hit! ¡El hit también, chicos! Esto es cualquier cosa. Esto es así. Pero mientras tanto vamos a dar recomendaciones a la gente que a esta hora está del otro lado. E informarles que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas y ante un incendio comunicate al 0800-888-38346-FUEGO. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar. Yo siempre la adoré y siempre la mimé. Yo siempre la llené de cariño. ¡Qué afinado, sí! Yo siempre la cuidé y siempre me busqué por comprarle su carito azul. Yo siempre madrugué y siempre trabajé. Yo siempre regresé tempranito. ¡Ay, te permití! Yo siempre le entregué la llave de mi amor. Yo siempre le entregué el corazón. Se desesperaba cuando la besaba. Se desesperaba cuando la abrazaba. Se desesperaba si la arrinconaba. Y cuando me iba siempre me esperaba. Se desesperaba cuando la besaba. Se desesperaba cuando la abrazaba. Se desesperaba si la arrinconaba. Y cuando me iba siempre me esperaba. ¡Qué! ¡Anifer! ¡Ídolo! ¿Cuál es lo? Esto es muy importante para mí. Usted, Gonzalo, no sé qué va a opinar. La importancia de los besos. Yo le puedo hacer un elefante. O un potrillo gay. No se los puedo vivir. No se los puedo vivir, besos animales. Bueno, señores, además de cantar, sí quieren hacer sonidos, pero por favor, sonidos de animales. Hace mucho que sos caballo. No, es malísimo. Koki y la granja. Liberada estoy. ¿Cómo tiene toda mi discografía completa, Oliva? La importancia de los besos, chicos. Qué lindo que es besarse, que te bese. Probemos. A mí me encanta. Bueno, usted va a hacer del otro lado y pruebe. Qué va, pero no. A mí me encantaban los besos. Bueno. La neurosis. Bueno, usted amplíe. Yo le amplío porque hoy nos hace falta besarnos, chicos. Hoy ha sido un jueves complicado. No me digas eso, que no tengo. Bueno, bueno, pero no lo podemos solucionar. Porque la neurocientífica Wendy Hill, durante la reunión con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, atención con esto, declaro que las sustancias químicas que contienen la saliva, nos ayudan a evaluar a una posible pareja para decidir si es la más idónea. Atención con esto, la saliva, el intercambio de sal... ¡No! De saliva, chicos. ¿Usted es capaz de hacerle eso a su novio mientras le besa? Pansalo. Pansalo, por favor. Perdón, perdón. Además, besarnos reduce los niveles de cortisol. Y esto es lo que me hace falta en este momento, chica. A mí también, pero... La hormona del estrés. Nos besemos entre nosotros. Nos besemos, Coqui, porque justamente... Nos besamos y nos besamos, Brian. Nos besamos y nos besamos, Brian. Porque justamente el beso es lo que ayuda a disminuir la cantidad de generación de hormonas del estrés y aumenta los niveles de oxitocina, siempre y cuando besemos a la persona adecuada. Al que le guste. No es esto de andar besando, así que a mí se me controla. Ahora... No, el huevo no da aliento. ¿Qué dice, Oliva? Sí, dice, Males, Clara. Usted, usted ando besando... A verdeo. El ajo. Usted ando intercambiando saliva para ver si es la persona adecuada. ¡Ay, qué ha! Hay gente que es catadora de salida. ¡Ay, qué ha! ¿O no? ¿Cómo? Si lo haces con alguien que amás, que querés... Eso sí, yo hoy necesito, yo hoy necesito. ¿Vos andás con el spray bucal? No. No, porque aparte cuando te besás con tu pareja, ya es como que el olor, todo extrañas eso y hasta te gusta. Y no importa si tiene buen aliento o mal aliento, ya es como química. No, sí importa. No, sí importa. No hay cuestión de eso. ¿Mal aliento o no? El perro muerto no se ve. ¡Ah! Pero sigo ampliando, sigo ampliando. Hay otra docente, Helen Fisher, profesora de antropología, experta mundial en biología del amor, que analizó el papel del beso y aseguró que besar es un poderoso mecanismo de acción y de adaptación presente en más del 90% de las sociedades humanas. Los chimpancés se besan, los zorros lamen sus hocicos entre sí, las aves se picotean, los elefantes ponen sus trompas en las bocas de otros miembros de la manada. En la vida y amor es querunga, poneme la otra estrofa, Oliva. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Este le canto un pedacito, a ver. Guarda el corazón. Con esta abro un show a veces, a ver. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Hoy no me estaría haciendo bien esto. Se me pone en la piel de gallina cuando te escucho cantar. Qué sexy que es, ¿no? Veo un bagallo personalmente, pero cuando canta es... He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Te hay que hacer noche romántica en Rooftop. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. No, más que romántica, fiesta. En sushi lo vamos a hacer. ¿Le parece? Sí, vamos a hacer un show. En sushi va de la mano con el romántico. No, no, pero lo vamos a hacer. ¿Sabés? Ya me lo imaginé. ¿Sabés qué estoy haciendo yo, Gonzalo? Mucho cuarteto. Fiesta en Rooftop. Pasemos una noche. No, en el cuarteto podemos tirar un par de temas así de concumbia, así ya tipo cuatro y media de la noche, en Rosario. En Rosario. Pero a las cuatro y media de la mañana. De la mañana. Yo estoy dormida. Sí, va a estar dormida. Va a estar. Va a estar. Chico, cómo duro esto es hora. Pero tenemos que hacer... Ya me imaginé, en sushi hacemos un romántico con una pareja de baile. Sí. ¿Me entendés? Que estén bailando mientras la gente esté cenando románticamente. Sí. Ahí en Richerio 2301. Sí. Y el tema de cuarteto lo hacemos en Rosario. Escúchenme una cosa, hablando de cuarteto, ahí me ha pasado las fechitas donde voy a estar, le quiero mandar un beso a la gente de Villa Valeria, que voy a estar, ya les digo, ¿cuándo? En Villa Valeria, el 12 de octubre, el aniversario del Club 112 Años, sino al sur de Córdoba. Eso el 12 de octubre. El 5 de octubre, antes, voy a estar cantando el himno en la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires. Qué lindo. El 19 de octubre, atención, la Rioja, que ayer estuvo en Rioja, no voy a estar, el 19 de octubre grabando el himno nacional argentino en Talampayan, Parque Nacional. No dejan entrar a nadie, es una, no me sale ahora la palabra. Reserva, reserva natural. Claro, a nivel mundial una cosa, pero de locos. Así que vamos a estar haciendo un video especial allí para la gente de la Rioja. ¿Del lado Rioja, no o del lado San Juanino? Rioja, no. Ahí va. El 2 de noviembre, evento privado. Ay, me lo pasé. Ay, está pasando... 15 de noviembre, atención esto, agente, agente, arrésteme pronto, porque el 15 de noviembre con mis amigos de la policía de Córdoba cantando, les hacemos cuarteto con la banda. ¡Ay, chicos! Y hacemos el himno con la banda de la policía más cuarteto con la banda. Queda espectacular. No me lo quiero perder. No te lo puedo, Billy. No te lo puedo perder. Y el 30 de noviembre me voy a Trelew. Atenemos vuelo directo. ¡Qué tremenda! Córdoba a Trelew. Yo necesito a los coristas, los cositos. Sí, yo que empiece y que diga, no te lo puedo, Billy. Y este verano, no sé si vamos a estar repitiendo, bueno, la conducción de Colectividad de Alta Gracia, le mando un beso. Este domingo son las elecciones, querido Marcos, le deseamos todo el éxito para las elecciones el domingo. Y, ¿cómo se llama? Pasa el diezmo. Claro. Va a pasar. La mina. Y creo que vamos a estar en Colectividad. Éxitos en las elecciones, no. Un besito a Marcos, a todos ahí, Daniel González, Luis Rizzo, todos mis amigos de Alta Gracia. ¿Usted tiene algún chivex? No, no, la verdad es que he venido a disfrutar de esta hermosa... Los mate que nos ha hecho. ¿Le gustó? ¿Le gustó? La verdad es que para mí es un placer poder estar ante tres figuras como ustedes y poder disfrutar de todos. ¿Me nombró? Me nombró, gracias, María. No, por favor, por favor, usted se lo merece, pero no llegue nunca más tarde. Gonzá, es un placer siempre tener la puerta abierta de este local, iba a decir, de este programa, porque nos conocemos hace muchos años, podemos hablar... Llegamos tarde seguido. Llegamos, charlamos, cuando este sátrapa llegue tarde, usted ya sabe. Sí, yo soy el salvavidas, vos llamás que yo estoy al pedo, vos llamás. Se viene con la coctelera. Se hace tranquilo, no tengo nada que hacer, así que... Una coctelera, unos traguitos, un matecito. Lo vamos a hacer el lunes 23, es mi cumpleaños, así que... No me digas. ¿Este lunes? Sí, el lunes 23, este lunes. Claro. Claro. Ah, ¿qué? Domingo 22, lunes 23. ¿A dónde se festeja? Y lo vamos a festejar durante la semana, porque el domingo voy a estar conduciendo un programa ahí en la comuna San Roque, estoy choreando también con eso, así que... Ah, bueno. El lunes vamos a descansar y el miércoles, el jueves, vamos a hacer el festejo. ¿Sabía usted que nosotros cumplimos un mes? ¡Ay, no te puedo bilir! ¡Ay, sí! No te lo puedo bilir. Bueno, mis amigos de Pateo Burgues nos han invitado para armarnos una picadita, pero... ¿Me van a invitar a mí? De ahí nos podemos ir a Rufa. ¿Cuándo es esto? Esto es el jueves que viene. El jueves que viene. Sí, voy. Es solamente con invitación personalizada, y yo se la estoy haciendo en este momento. ¿Puedo venir al programa y acá nos vamos todos juntos? Eh, puede ser, me bueno. Sí, quédense, quédense, quédense el jueves. ¡Claro! 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 Y hablando de Pateo Burgues, Flavia, ¿tenemos al ganador de la merienda? De lunes a lunes pueden ir a Pateo Burgues de calle Tejeda a merendar para dos personas. A ver. El ganador es... ¡Tatán, tatán! ¡Turco, el taxista! ¡Ay, mi amor, que nos cantó, creo! Eugenio. Tenemos el DNI. ¡Qué gana de llorar! ¡Ahí está! En esta tarde gris, siento repiquetear, las horas abran de ti. Un desmolimiento de saber... O sea, él va al Pateo Burgues y dice, soy el turco. Y el DNI y entra. Soy turco el taxista, 3, 4, 5, los tres últimos del DNI. Así que, ya sabés, te vas para allá. A todos los taxistas nos encanta que nos estén acompañando, que canten al frente del pasajero. Me encantó esto nuevo de hacer cantar a la gente participar, porque la gente tiene ganas de participar y a mí eso me encanta. Nos hemos pasado un minuto y medio, un minuto y cuarentita, un minuto y nos pasamos. Porque hoy, como todos llegaron tarde, aprovechamos y nos pasamos. Igual, están perdonados, los quiero. Nos salvó un besito, gracias a Cami Ticera, que nos salvó. Gracias a Romy, que presentó el programa. Gracias a Oliva. GON, gracias. No, gracias a ustedes. Te esperamos el jueves que viene y cuando quieras. Ya mandé todos los saludos que tenía que mandar. Tengo una frasecita para cerrar el día de hoy. Espérenme que la encuentro. Dos minutitos. Dos, 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 dos. Un momento. No me lo bajes, porque sin interés. Bueno, enviármelo el cantante lírico. A ver. Ay, pero usted me está jodiendo. Espere, acá está. Dice, Eckhart Tolle... Pero es que me quiere cagar la carrera. Eckhart Tolle, que es autor, si no me equivoco, del Poder de la Hora, que es Best Seller del New York Times. Y esta frase que dice así. Es fuerte la frase de hoy, ¿eh? Pero bueno, es real, porque nos pasa a todos. Atención que tiene que ver con el ego que todos cargamos dentro. Mientras más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que la persona piense que la fuente principal de sus problemas son los demás. Atención con esto, porque nos la pasamos a veces culpando, ¿no? Y los problemas los tenemos nosotros, así que hay que saber asumir, reconocer, pedir disculpas, respetar, y ya me fui por la tangente. Y como les digo todos los días, me despido así. Agradecer por la duchita caliente, la cama. Siempre hay gente que está peor o hay gente que está en un hospital enferma. Así que, gente, agradecer, agradecer que la vida fluya. Mañana es viernes. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Gracias. Gracias.